Y porque la música no existe en las fronteras ni en los límites, ni la raza ni las diferencias Y échale mi corazón de arcángel ¡Hey, hey! Y con los conquistadores del pueblo ¡Heya! ¡Heya! Y con los conquistadores del pueblo Y más vale el paso que dure, y no trote que canse ¡Nanimo, compa, chuy! ¡Nanimo, compa, chuy! ¡Ey, mujer bonita! ¡Qué bonito brillan tus ojos cuando te pones tu huipil rojo! ¡Uy! Huipil rojo, huipil gris, huipil blanco, dejé mi mamá Huipil rojo, huipil gris, huipil blanco, dejé mi mamá Huipil rojo, huipil rojo, para mi cuñada, dice mi mamá Huipil rojo, huipil rojo, para mi tía, dice mi mamá Weepil rojo, weepil gris, weepil blanco deje mi mamá Weepil rojo, weepil rojo, para mi hermana dice mi mamá Weepil blanco, weepil blanco, para mi abuelita dice mi mamá Y con un homenaje Esto va hasta el cielo Para el profesor Ginés Hernández Allá en Santo Domingo del Estado Gracias por ver el video